Música Te doy mi palabra de que puedes confiar No te pienses nene que te intento afiliar Yo no quiero a mí, solo te quiero a ti Nadie sabe bien que lejos tú puedes ir Pero sé que no quiero a nadie más que a ti Tu piel ganó la nene, me hace sentir Conquilleos, tú ya sabes dónde, papi, ven aquí Deja que te diga cómo es lo que quiero de ti Porque yo quiero de ti, es lo que quieras tú Ser tu mami, mami, porque te quiero Y cada día sueño que me besas lentamente, suavemente Hacemos el amor, ten six in the most, seamos solo uno Mi corazón es tuyo, abrázame, mi cuerpo es para ti No puedo estar sin ti, susúrrame al oído Que me necesitas si te quieres solo a mí Te amo pa' ti Yo no quiero, yo no quiero, una manita Yo no quiero, yo no quiero, una manita Yo no quiero, yo no quiero, una manita 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 las empapadas de sudor, muévete, hey, quiero entrar en acción. El enfoque de los cuerpos nos revela, tú y yo nos deseamos de una loca manera. No corras, espera, en la serra, entonces no bien importa más que la serra cuando te acercas, cada porro de mi piel, necesitas, entero yo te comería, mmm, eres sexy, mamma mía. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo papi, vamos a hacerlo otra vez, sí. All the day. All the day. All the day. All the day. Yo te quiero, yo te quiero, mucha bandera. Yo te quiero, yo te quiero, mucho, muchito, hey, yo te quiero, mucho, muchito, hey, te doy mi palabra de que puedes confiar, no te pienses, nene, que te intento a ti liar, yo no quiero a mí, solo te quiero a ti, nadie sabe bien que lejos esto puede ir, pero sé que no quiero a nadie más que a ti, tu piel que anhela, nene, me hace sentir. Y estos filleos, tú ya sabes dónde, papi, ven aquí, deja que te diga cómo y lo que quiero de ti, hey. Don't you, don't you, don't you, mucha bandera. Don't you, don't you. ¡Ah! ¡Woo! Quiero de ti, quiero que quieras tú Ser tu mami, mami, porque te quiero, buh Y cada día sueño que me besas lentamente Suavemente hacemos el amor ¡Oh! Seamos solo uno, mi corazón es tuyo Abrázame, mi cuerpo es para ti, no puedo estar con ti Susurrame al oído que me necesitas Si me quieres solo a mí, hey, te amo papi ¡Yeah! ¡Woo! ¡Ja! ¡Ja! ¡All of that! ¡All of that! ¡Woo! All of that! All of that! All of that! Yo te quiero, yo te quiero, mocha manigna Yo te quiero, yo te quiero, mocha manigna ¡Seis! Yo te quiero, yo te quiero, mucho mochito, hey Yo te quiero, yo te quiero, mucho mochito, hey Quiero decir lo que quieras tú Ser tu mami, mami, porque te quiero, buh Y cada día sueño que me besas lentamente, suavemente hacemos el amor The chicks in the mo, seamos solo uno Mi corazón es tuyo, abrázame, mi cuerpo es para ti, no puedo estar sin ti Susúrame al oído que me necesitas y me quieres solo a mí ¡Vamos papi! ¡Hola! 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 Ahora me toca a mí, eres rico en chocolate Pero que me puedes dar, tú a mí, que otro me no me hayas dado ya Que te hace pensar que eres mejor que los demás Porque si me quieres, ya sé que me deseas Me prometo, que eres especial en el ritmo Y te quepa lo vas, papi chulo Y esa es toda la verdad ¡Woo! 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 ¡Give me a big round of applause! ¡Sara! 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 ¡Woo! ¡Sara! 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 ¡Sara!